El día 18 de febrero Acuerdan vecinos de nueve colonias privadas residenciales con la dirección de aseo municipal poner en marcha una prueba piloto de rutas y horarios a partir de este domingo. Los vecinos de dichas colonias sugirieron iniciar la recolección de basura a las 11 de la noche en las colonias Portones del Campestre, recorrer cada una de las colonias hasta terminar en Cumbres del Campestre a las 7.5 de la mañana. Firmaron un convenio para iniciar este domingo y reunirse nuevamente el 11 de marzo a las 10 de la mañana para realizar una evaluación del cambio de ruta. Se propuso también invertir la ruta y los horarios con otra alternativa. Iniciarían la recolección a las 11 y media horas, pero ahora en Cumbres del Campestre y terminarían en Portones del Campestre a las 7.15 horas. También se acordó que en el caso de Jardines del Campestre se instalarían 10 contenedores en diversos puntos del fraccionamiento residencial con capacidad para 2.5 metros cúbicos de basura.